Buen día amigos de youtube, en esta ocasión les voy a explicar en este vídeo cómo quitar completamente la manija exterior de la puerta delantera del lado del copiloto de unisantida sedán, es esa de ahí que les estoy señalando. La herramienta que van a necesitar para poder quitarla va a ser una llave Torx de medida 30 y un desarmador plano. Ya que tienen la herramienta, lo primero que van a hacer es abrir su puerta y se van a esta parte de aquí y ahí van a encontrar este tapón redondo de plástico el cual van a quitar con su desarmador plano. Solamente está pegado, metan así el desarmador plano y despeguenlo y así ya tendrán acceso al orificio donde está el tornillo. Ese tornillo lo aflojan con la llave Torx de medida 30. Proceden a aflojarlo. Un dato muy importante que deben saber es que solamente van a poder aflojar ese tornillo, pero no lo van a poder sacar completamente, ya que tiene dos pestañas que no dejan que salga. Pero una vez que esté aflojado, como ahorita se lo estoy mostrando, ya después se van a la parte donde está la manija exterior y lo primero que van a hacer es levantar esta zona de la manija como si fueran abrir la puerta y ya que está así levantada, jalan esta pieza pequeña hacia atrás y ya saldrá completamente. Una vez que ya está fuera esta pieza de la manija, ahora lo que van a hacer es para poder sacar completamente esta otra zona de la manija es que igualmente van a levantar de esta manera la manija como si fueran abrir la puerta y tiran hacia atrás con un poco de fuerza para que se chispe de esta zona de aquí. Y ya solamente tiran hacia afuera y ya sale completamente la manija exterior de la puerta delantera del lado del copiloto del TIDA. Esto sería todo amigos de YouTube, en otro video les voy a explicar como colocar correctamente las nuevas manijas exteriores de las puertas delanteras del TIDA. Suscríbanse a mi canal y por favor todas sus dudas déjenmela en los comentarios. Gracias.